Déjate caer Déjate caer Déjate caer Las olas ya no mojan La ira de las rocas Amárrame otra vez Un beso a mi madre y déjame caer Mira el cielo se ve Y a la tierra después Vuelve a creer La sangre es amarilla Déjate caer Consuélame otra vez Porque no pienso volver El suelo tiene sed La vida es imprecisa Déjate caer Las horas no demoran A mi alma desertora Explícalo muy bien Se abre la tierra El cielo está a mis pies Los días no demoran El cielo está a mis pies